Yau Una mas o que? Or The Music Yau Las personas no muestran jamás su doble moral Este mundo podrido siempre ha escondido dos rostros Con uno cuida a los suyos, el otro no va a parar Hasta haber acabado al último de nosotros Las personas no muestran jamás su doble moral Este mundo podrido siempre ha escondido dos rostros Con uno cuida a los suyos, el otro no va a parar Hasta haber acabado al último de nosotros Las balas, sangre y niebla nunca se alejarán De mis amigos y familia nadie salvo está Pero si alguien los tocará no me contendrán Las balas serán el precio de mi vida tocar Y es que yo no temo a nada más que a mi propio ser Los buscaré día y noche hasta verlos caer Mis manos están forjadas por el odio en mi piel Y aunque me quedes sin ambas yo a ti te mataré No soy buena persona, eso lo puedo aceptar Pero a mis compañeros no les vas a hacer mal Puedo ser la dulce chica o un maldito animal Mejor no pruebes tu suerte que es de las tofas 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 Las personas no muestran jamás su doble moral Este mundo podrido siempre ha escondido dos rostros Con uno cuida los suyos el otro no va a parar Hasta haber acabado al último de nosotros Las personas no muestran jamás su doble moral Este mundo podrido siempre ha escondido dos rostros Con uno cuida los suyos el otro no va a parar Hasta haber acabado al último de nosotros Y yo no puedo negarte que siempre viví con miedo A veces para vencer al mal debes verte malo de nuevo Y siento, comprendo, tal vez no sea lo correcto Pero si le pones un dedo a mis seres queridos a veces estás muerto Estuve buscando la paz para calmar mi alma Pa' controlar esa sed de venganza Somos los malos o somos los buenos no tiene importancia Solo falacias veo Unos te devoran el cuerpo Mientras yo intuyo que el resto devoran toda esa inocencia Que tienes guardada por dentro Siempre me mantuve lejos de la oscuridad Pero este maldito mundo ya me hizo cambiar No te niego que es difícil controlar el mal Que abunda dentro de mí Es de las tofas Es de las tofas Es de las tofas Es de las tofas Yo Las personas no muestran jamás su doble moral Este mundo podrido siempre ha escondido Dos rostros con uno Cuida a los suyos El otro no va a parar Hasta haber acabado al último de nosotros Una más, una más Es mouse.exe Una más, una más Ordex Music Una más, una más Rap player de corazón Yeah, yeah Rap player de corazón Yeah, yeah A la más No 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 Gracias.